Los deltas son aquellos territorios en los que se da la desembocadura de un río, normalmente muy ramificados debido a la formación de islas por la deposición de los sedimentos que transporta el río a lo largo de su recorrido. Normalmente, cerca de estos deltas se forman los estuarios, que son lugares donde se mezcla el agua dulce de los ríos con el agua salada de mares y océanos, en los que se desembocan, creando un ambiente muy biodiverso y productivo como ecosistema.